¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Sí, la verdad que fue un torneo durísimo, muy parejo, que se terminó de definir en la última fecha, en conjunto con La Llave y Actual Norte y Gush. Estuvimos ahí los cuatro siempre peleando y en la última fecha se terminó definiendo. Bien, bueno. ¿Cómo está el equipo luego de este gran resultado? Sí, estamos felices, contentos. Es lo que nos propusimos el 14 de enero cuando arrancamos. Y coronarlo de esta manera, la verdad que nos da muchísima alegría y muchísima felicidad. Descendieron en la temporada anterior y en menos de un año ya ascendieron. Sí, descendimos justamente en cancha nuestra, allá por noviembre y hoy volvemos a ascender en cancha nuestra después de siete meses. ¿Siete meses? Es verdad. Siete meses de trabajo para volver rápido a donde teníamos que estar. Bueno, ¿cuánto hace que dirigís al Atlético Pilares? Desde el año pasado, cuando se empezó a desarmar un poco, arranqué en la tercera fecha del torneo pasado, así que ya llevamos casi un año y cinco meses con Juanjo. Bien. ¿Cuándo descendieron en la temporada anterior? Digo, el ánimo me imagino que cuando se desciende de categoría no es para nada bueno, pero ustedes siempre se propusieron en este corto tiempo volver a recuperar lo perdido y se logró el objetivo. Sí, nosotros veníamos analizando hacía ya un tiempo junto con Lucas, que es el hijo del Pastor Víctor, darle un vuelco al club, que los chicos tuvieran la prioridad de poder seguir trabajando mucho más con los chicos y por ahí gastar menos en jugadores de nombre o planteles armados que después no te dejan nada. Y sabíamos los que nos exponíamos el año pasado arrancando con este proyecto, con esta decisión. Nos tocó descender, lo dije durante 360 días el año pasado, no es la muerte ni la vida de nadie, es un deporte, tampoco te denigra ir a jugar una categoría menos, todo lo contrario, a nosotros nos hizo muy bien. También se consolidan muchos chicos del club, el domingo en el partido y entre el banco había el 78, 80% de jugadores del club. Muchos chicos del club, chicos, Lautaro Augusto, todos me dicen ¿cuántos años tiene? Tiene 15 años, tiene la cara de grande nomás, pero chicos de 15, 16, 17 años. Y también nos sirvió para que la gente vuelva. Me decían ayer que había más de 500 personas dentro de la cancha, cosa que yo que llevo desde el primer día del club no lo vi muchas veces. Y hoy hay un sentido de pertenencia en las categorías más chicas, hay un club creciendo. Creo que el descenso nos hizo más bien que mal. Y después nos propusimos rápidamente armar un equipo rápido, con los chicos del club, con algunos jugadores grandes que llegaron. Y esto es algo que siempre recalco en este último tiempo, los jugadores que llegaron no llegaron por plata, sino por una amistad, por un cariño. Hay jugadores grandes que no reciben ni siquiera un viático. Son muy pocos los que le damos un viático o ayudamos por la cuestión de distancia. Pero después todos lo han hecho por amor, por cariño a uno, o a algún compañero que han tenido a través de los años. Bien. Es decir que tienen un equipo bien formado, ¿verdad? En primera. Sí, sí. Un equipo bien formado, de jugadores, de pocos jugadores de nombre, pero muchos jugadores del club. Un repaso rápido, Nahuel Barroso, Agustín Barroso, son dos hermanos de 16, 18 años. Bruno López, 17. Lauti Busto, 15. Y me voy a olvidar de los otros. Y después grandes tenemos a Luis Díaz, Rodrigo Robert, que deja de jugar ahora el domingo, fue su último partido. Brian Cabrera, Leo Virulón. Gonzalo Martínez y Óscar Olmeo. Y después son todos chicos chiquitos, chicos que hacen sus primeras armas. Y luego de este ascenso, ¿están pensando en reforzar, en que ingresen nuevos jugadores? Seguramente. Algunos chicos van a llegar. He hablado con algunos chicos que han estado anteriormente en el club para que vuelvan. La idea es que se queden todos. El sábado, el domingo cuando terminamos, nos quedamos a cenar y la mayoría dijo que se queda, que no se van sacando alguno del club que quiere ir a jugar a la A porque tiene una participación ahí. Después las demás se quedan y alguno más, obviamente, que va a llegar. Cuando salís campeón es más fácil que el jugador venga. Yo me acuerdo al principio de año, llamábamos por teléfono y te decían, no, están en la B, no quiero, disculpame. Y ahora, obviamente, que quieren llegar porque hay un buen momento y hay un muy buen grupo dentro del club. Bien. Con respecto a los jugadores, ¿algún lesionado? ¿Están todos bien físicamente? ¿Alguno recuperándose? Estamos ahora con el parate, vamos a recuperar a Hugo Barroso, que tuvo un golpe cerca de la rodilla, y a Fabricio Corbalán, otro de los chicos que también viene con una molestia en el tobillo ya hace un tiempo. ¿Quién te acompaña en el cuerpo técnico? El primero es Juanjo Ginestar, el profe, un animal, un crack, que estuvo conmigo el año pasado también en el descenso. Después de este año se sumó Adrián Corbalán, Pablo Guevara, y también el cuerpo de profes que están en Inferiores, ellos están pegados a nosotros, Matías Herrera, Miguel Acosta, Nicolás Ojeda, Jorge Contrera, Oscar Olmedo, que está con nosotros en Inferiores, Emma Ávila, Emiliano, se me olvidó el apellido del Emi, que es el más chiquito que tenemos, Florencia, Alexis Videla, y me queda por nombrar a Lucas Bravo. Tenemos la utilería, Javier Arce, Daniel Gil, es un cuerpo muy grande de trabajo, que hacemos pilares, no es solamente... Yo siempre digo lo mismo, siempre me escriben a mí o me invitan a mí, pero ellos son los que me sostienen día a día, los que están a la par, los que le digo, che, tenemos que entrenar, como en el verano, a las 5 de la mañana, porque los chicos se tienen que ir a trabajar, y 4 y media estaban con el agua caliente esperando para desayunar. Entonces esto es de todos nosotros. Bien, ¿cuál fue el mensaje, la charla que se tiene, como en todo equipo, imagino yo, luego de descender de división y ponerse el objetivo de volver a ascender en tan poco tiempo como lo han hecho ustedes, el mensaje y la charla con la dirigencia de Pilares? No, la misma. Tengo una gran relación con Lucas, con Marco, con el Pastor Víctor, y cuando nos tocó descender, en el transcurso de los partidos, ellos me daban la tranquilidad, Cristian, tranquilo, vamos a ir, no te frustré, más de una vez quise dejar y no me dejaron. ¿Venías de dirigir qué club? En inferiores, siempre estuve en inferiores. ¿De Pilares? De Pilares, siempre en inferiores, soy el coordinador a su vez, y veníamos haciendo un trabajo con todos estos chicos que hoy llegaron, y cuando quería dejar, me decían que no, que aguantara, que iba a pasar, y el día que nos tocó descender, hablamos, tuvimos una charla, y bueno, sigamos, con las mismas armas y los mismos que habíamos planteado, con los chicos del club, algunos más, algunos se iban a tener que ir y otros se iban a quedar, pero siempre fue el mismo propósito, el proceso de poder explotar más los chicos del club y que tengan el sueño de llegar, yo lo digo siempre, nosotros somos el hada de los sueños de un montón de chicos, porque todos los chicos que están dentro de un club son el sueño de ellos, ser futbolistas, entonces nosotros tenemos que acompañar eso, y por ahí, años anteriores se decidía traer 25 jugadores, 20 jugadores, y esos chicos veían que no iban a llegar y dejaban el fútbol. Hay muchos chicos que volvieron este año con nosotros, ya grandes, un poco más grandes, que te decían, yo me fui porque traían jugadores, y yo no jugaba, y nosotros este año volvimos a las raíces a llamar, Agu Carballo, Juan Pacheco, los volvimos a llamar, che, vengan con nosotros ahí, pero que no nos tenían en cuenta, ahora van a tener, con paciencia y tiempo van a tener el lugar, y hoy lo hablábamos, justamente hablábamos de eso ayer, esos chicos volvieron a tener el lugar, se volvieron a ilusionar, y hoy son el reflejo de otros chicos que vienen más abajo. En Pilares, ¿cuántos jugadores tienen actualmente? Entre primera y cuarta hay casi 40. Y después en la inferior hay 300 y monedas, y se están todos los días sumando chicos nuevos, creemos que a fin de año vamos a llegar a los 500, 450. Importante el número. Sí, son muchos chicos. Muchos, sinceramente. Bueno, el club es una contención importante, para aquellos que quieran ejercer algún deporte, yo creo que muchos están eligiendo hoy por hoy el fútbol, tanto hombres como mujeres, ¿verdad? Siempre lo hemos reflejado que es más para el hombre, pero hoy muchas mujeres también se están volcando a esta disciplina. Sí, veía lo de la chica al porvenir, sigo mucho el fútbol, no sigo tanto en las redes sociales, justamente veníamos hablando con mi esposa eso, que las páginas de fútbol, las radios, no soy de seguirla, porque por ahí esta mañana me levanté y la gente de InfoGram me hace una nota, buenísima, y hay gente que pone el campeonato, está arreglado, había esto, entonces, como que no me duele, pero sí me entristece, porque la gente que es del fútbol, hermano, el fútbol de San Rafael, sabe el esfuerzo que hacemos, sabe que no vivimos de esto, que lo hacemos más por pasión y amor, y que pongan esas cosas, ¿viste? Entonces he decidido ya hace un tiempo no seguir las redes sociales, no contesto, creo que este fin de semana fue el fin de semana en años que he subido muchas fotos, que es la misma euforia, pero siempre soy de un perfil bajo, y yo siempre digo lo mismo, es más, una primicia, estoy haciendo un libro que el título te dice el fútbol te salva, o el fútbol salva, y sí, realmente sí, cuando nosotros lo tomamos como contención sí salva, yo soy un caso de que en mis peores momentos de vida siempre el fútbol estuvo al lado, y hubo una persona que me dijo la palabra correcta o me ayudó en lo correcto para poder salir del pozo emocional, de algunas adiciones, y nosotros hoy tenemos jugadores dentro del plantel, como Pablo Chávez, que es el famoso colo de Vallofé, que se recuperó, que dejó un montón de cosas, y hoy tiene una vida diferente, y siempre fue a través de la pelota, como lo hablábamos con él, el caso de Enzo Videla, para mí es uno de los más cracks, se lo decía el domingo, él tuvo un accidente hace muchos años con una moladora, parecía que se moría, y hoy está dentro de una cancha, y veía las redes de él, qué bueno que volviste, qué bueno, entonces el sacrificio que por ahí hacemos, y todo tiene su recompensa al final, los títulos quedan en el club, las copas, pero lo que vos te llevas en el corazón no se olvida nunca más. Bien, ¿cuándo sale tu libro? Y lo estamos recién armando, porque no quería hacerlo, y bueno, me empujaron un poco a que cuente todo completo, y ahí hay un montón de fragmentos de otros chicos, obviamente que lo voy a armar, hay una parte de Juanjo también, hay una parte de vivencias nuestras personales, y también de algunos chicos que he invitado a participar, y algunos que les estoy diciendo que se sumen a escribir algo, porque esa pelota, esa pasión nos da un aire nuevo. Bien, bueno, estamos hablando con Cristian Agostinelli, se me termina el tiempo, pero quiero preguntarte, ¿qué viene ahora? ¿de cuánto es el receso, el descanso que tienen? Bueno, recién leía que hasta el 24 o 25 del mes de agosto, así que hoy estamos, ayer y hoy tuvimos descanso, ya mañana volvemos a la actividad y disfrutar unos días más con los chicos, hasta el día viernes y ya el lunes empezar a apretar otra vez para poder ser bicampeón. Nadie nos regala nada, no voy a regalar nada, se lo decía a los chicos, el pastor Víctor me dijo lo mismo, hay que ser bicampeón, y obviamente que uno tiene la mentalidad ganadora siempre. Bien, perfecto. ¿Algo más que quieras agregar? No, solamente darle las gracias a Dios, lo digo siempre, soy un agradecido de Dios, Él me puso en este lugar, Él me da la fuerza, la sabiduría, la tranquilidad de poder hacer las cosas y a mi familia que siempre está, a mi esposa, a mis hijos que el año pasado me veían cuando llegaba mal, cuando me iba a dormir a las 7 de la tarde, cuando lloraba por el bendito descenso, y hoy compartirlos con ellos el domingo cuando entraron a la cancha mis hijas corriendo, mis hijos, también es gracias a ellos, ellos están todos los días levantándonos. Gracias por la visita, ha sido un placer conversar contigo, nuevamente felicitaciones a vos, a tu cuerpo técnico y por supuesto a todo el equipo de jugadores. Muchísimas gracias a ustedes por siempre estar, y bueno, el mensaje final es, si te caes o tenés un problema, levantate porque rápido la vuelta a la esquina, tenés la revancha y no la podés aprovechar nunca. Gracias por la visita. Muchas gracias. Cristian Agostinelli de TD Atlético Pilar, ese equipo que ganó en el torneo de primera B, la fecha número 11, la última del apertura, se consagró campeón y ascendió a primera A.